Maité Ontelé es una trompetista holandesa de nacimiento pero colombiana de corazón. Ella renovó el papel de la mujer en la música y es la trompetista del son. No sabes la felicidad que siento estar frente a un público tan exigente porque aquí saben de salsa y bueno, yo creo que logramos conectar el público porque sentí que estaban contentos. Espero que allá también en la pantalla, pues al otro lado de la pantalla quedaron contentos. Yo sí y bueno, ya con muchas ganas de volver a Bogotá. En su paso por Bogotá disfrutó de nuestra calidez y le contó a Música 360 cómo disfrutó del show. Vinimos un poquito nerviosas porque hacer eso siempre es un reto. Frente a un público grande, o sea, realmente un gran toque y además alternando con grupos como Toño Barrio de acá de Colombia, Sonora Ponceña, Vili Colón. ¡Wow! ¡Qué cosa más importante! Entonces, ¡qué honor! Vamos a hacer 10 conciertos en Holanda con el apoyo de la Embajada Colombiana en Holanda, muy importante y vamos a hacer conciertos en las ciudades más importantes, ante Amsterdam, Rotterdam, La Haya y muchas más, el público allá es diferente, o sea, obviamente no cantan las letras, pero escuchan muy bien los solos, pues miran mucho mejor. Hay un chiste que dice que hizo Suso, que fue, ellos si están así es como bailar mapalé, o sea, mejor dicho, hay que disfrutar también ese movimiento, ¿cierto? Esto es importante porque igual, ellos también sienten felicidad, pero no bailan tanto. ¿Qué tal mente que se viene contigo? Bueno, el nuevo disco Te Voy a Querer, que sale el 15 de Julio, aquí en Colombia. Primero sale en Europa, entonces tiene que tener un poquito de paciencia, pero cuando vuelva de Europa, ya la presentaremos acá. Ya tenemos sencillo nuevo desde hace una semana, que se llama Me Da Igual, que ya tiene video también, entonces búsquenlo por favor en YouTube, Me Da Igual de Maite Dontele. Música 360, un saludo muy especial de Maite Dontele, la trompetista del sol. Música 360, un saludo muy especial de Maite Dontele. Música 360, un saludo muy especial de Maite Dontele, la trompetista del sol.